Estás escuchando el canal de Latin Music for You Tú quieres llegar borracho con labial en la camisa y que yo no te diga nada No traes nada a la casa y quieres que yo te atienda ni que fuera tu empleada Si yo había vuelto contigo era porque habías cambiado Pero yo por lo que veo como que sigues peor Ahora mismo yo voy a empacar mi ropa y a ver tú qué haces porque ahora mismo me voy Prefiero un amante y no un mal marido que me manipule y que sea un mantenido Que me deje sola cuidando a los niños mientras vos te vas a rumbear con tus amigos Que sea lo que digas, que deje encerrada, que llegue borracho y que no te diga nada Yo no soy soltera, tan poco casada, prefiero estar sola que estar mal acompañada Quieres darte la gran vida como si fueras soltero con mujeres por ahí Pero no te estés creyendo que yo soy la misma boba y que estoy pintada aquí Si yo había vuelto contigo era porque habías cambiado Pero yo por lo que veo como que sigues peor Ahora mismo yo voy a empacar mi ropa y a ver tú qué haces porque ahora mismo me voy Prefiero un amante y no un mal marido que me manipule y que sea un mantenido Que me deje sola cuidando a los niños mientras vos te vas a rumbear con tus amigos Que sea lo que digas, que deje encerrada, que llegue borracho y que no te diga nada Yo no soy soltera, tan poco casada, prefiero estar sola que estar mal acompañada Ay corazón, que pensaste que te iba a esperar toda la vida Prefiero un amante y no un mal marido que me manipule y que sea un mantenido Que me deje sola cuidando a los niños mientras vos te vas a rumbear con tus amigos Que sea lo que digas, que deje encerrada, que llegue borracho y que no te diga nada Yo no soy soltera, tan poco casada, prefiero estar sola que estar mal acompañada Que porque sea bonito, buen amante, bien parado, no crean que de llorar Es verdad que está muy bueno que todo lo hacía bien hecho, mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, suplicando su querer Yo si bebo esté contenta, lo que tengo es perraquera y para él soy mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante, lo reza Dios su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión, que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Ay corazón, que te aguante tu madre Si jamás yo fui su reina, porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parche tranquilo y después largarse, porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrán cargos de conciencia, pues vendrá la experiencia y también rico la pasé Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante, lo reza Dios su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión, que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Que se largue con sus gritos, sus insultos y sus vicios, donde no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera, que le sirva de manteca, ni se le ocurra volver Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrán cargos de conciencia, pues fue linda la experiencia y también rico la pasé Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante, lo reza Dios su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión, que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Tuve muchas noches sin dormir, pensando que iba a morir Y a usted no le interesa, solo tiene basura en la cabeza Pero desde hoy me decidí, no vine al mundo a sufrir Haga lo que quiera y con quien quiera, a mí no me utiliza más Usted es un experto en la maldad Usted no es más que orgullo y falsedad Usted no conoce la lealtad Usted no es más que orgullo y falsedad Usted no sabe hacer sufrir Usted tiene negro el corazón Usted paga amor con traición Usted no es nada, usted no es nada Usted no es nada Ay, corazón Usted es esa piedra que truncó mi destino Ya no quiero verlo más nunca en mi camino Tanto amor le di, pero no le importaba Ahora sus besos no me saben a nada Usted no es un experto en la maldad Usted no es más que orgullo y falsedad Usted no conoce la lealtad Usted solo sabe hacer y sufrir Usted tiene negro el corazón Usted paga amor con traición Usted no es nada 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 Aquí me tienen otra vez en este bar Vengo a curar este dolor Usted no es nada 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 Seguiré con mi despecho, que sin duda ya me ha hecho la reina de la cantina ¡Ay! ¡Corazón! ¡Ay! ¡Salud! Aquel despecho es lo mismo que el amor, nos encontramos a la vuelta de la esquina Y yo que traigo despechado el corazón, vengo embriagada de ese amor que me domina Y ahora me dicen, me llaman, me gritan la reina de la cantina Solo porque un despecho que traigo me tiene atormentada la vida Y el que quiera tomarse unos tragos, que venga, yo invito enseguida Seguiré con mi despecho, que sin duda ya me ha hecho la reina de la cantina Llevo mucho tiempo soportando tus traiciones De esperar que cambies, solo veo decepciones He llorado a solas al comprender que no me amas Pero lo he pensado, ya lo pensé bien Y me decidí, voy a meterte en mi cama Has llegado tarde, como siempre ya lo ves La cama es estrella, es para dos, no para tres Ahora me perdonas, pero ya me tengo aquí Me espera en la cama, la persona que me ama Pero no precisamente, me esperaban a dormir Hay otro en mi cama y yo no sé por qué te extraña Me parece justo, porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama y te lo digo sin temor En la cama es como tú, hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Ay corazón, y yo lo repito macho Estoy ya mamada, de soportar tus traiciones De esperar que cambies, solo veo decepciones He llorado a solas al comprender que no me amas Pero lo he pensado, ya lo pensé bien Y me decidí, voy a meterte en mi cama Has llegado tarde, como siempre ya lo ves La cama es estrella, es para dos, no para tres Ahora me perdonas, pero ya me tengo aquí Me espera en la cama, la persona que me ama Pero no precisamente, me esperaban a dormir Hay otro en mi cama y yo no sé por qué te extraña Me parece justo, porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama y te lo digo sin temor En la cama es como tú, hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Solamente que mejor No sé hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Que lo mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender mi honor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se te acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Si el que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Que estés mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Te vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Que estés mi hombre y yo su gran señora Yo no la voy a irme No niego que me estás haciendo mucha falta Pero tampoco para yo echarme a morir Me has hecho tanto, tanto daño que me duele Que ahora sí estoy decidida a estar sin ti ¿Quién eres tú para no poder olvidarte? Para no sacármelo de mi corazón Está bien que es en mi vida algo importante Pero también es culpable de mi dolor Así me duela, así me duela, así me duela en el corazón Voy a aguantarme para no verte Así me mates tu horrible dolor Aunque me estén muriendo por dentro Estoy dispuesta a vivir sin tu amor Ni porque tú fueras el único en la tierra Y el amor se hubiera acabado para mí Por eso quiero decirte que así me duela Es imposible que yo vuelva junto a ti ¿Quién eres tú para no poder olvidarte? Para no sacármelo de mi corazón Y está bien que está bien que está bien Y está bien que es en mi vida algo importante Pero también es culpable de mi dolor Así me duela, así me duela, así me duela, así me duela en el corazón Voy a aguantarme para no verte Así me duela, así me duela, así me duela, así me duela, así me duela en el corazón Voy a aguantarme para no verte Así me duela, 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 así me duela Aunque me estén muriendo por dentro Estoy dispuesta a vivir sin tu amor Por ahí me dijeron que me andas buscando Y yo no sé qué hacer pa' que no sigas molestando Si ya no somos nada, no sé pa' qué me buscas Y si es que estás pelado vaya y pídale a la suya Por ahí me dijeron que estabas llorando Que te trataban mal y yo ya me estaba alegrando Y no es que yo sea mala, no, ni te desee el mal, no, no Pero lo que me hiciste lo tenías que pagar Ahora si me buscas, oiga, mira Se te acabó el dinero, hay que pesar Lo que eras independiente, el que a mí me mantenía Que la plata te sobraba y al que todos ofendías Ahora si me buscas, oiga, mira Se te pasó la traga, hay que pesar Te dejó la noviecita, ay, tan linda que tenías Por la que me cambiaste y te largaste aquel día Ahora si me buscas, cuando ya me ves perdida Por ahí me dijeron que te han visto chillando Que te trataban mal y yo ya me iba alegrando Y no es que yo sea mala, no, ni te desee el mal, no, no Pero lo que me hiciste lo tenías que pagar Ahora si me buscas, oiga, mira Se te acabó el dinero, hay que pesar Lo que eras independiente, el que a mí me mantenía Que la plata te sobraba y al que todos ofendías Ahora si me buscas, oiga, mira Se te pasó la traga, hay que pesar Te dejó la noviecita, ay, tan linda que tenías Por la que me cambiaste y te largaste aquel día Ahora si me buscas, cuando ya me ves perdida Llevo mucho tiempo soportando tus traiciones De esperar que cambies, solo veo decepciones He llorado a solas al comprender que no me amas Pero lo he pensado, ya lo pensé bien Y me decidí, voy a meter otra en mi cama Has llegado tarde, como siempre ya lo ves La cama es estrecha, es para dos, no para tres Ahora me perdonas, pero ya me tengo que ir Y me espera en la cama, la persona que me ama Pero no precisamente, me espera para dormir Hay otro en mi cama y yo no sé por qué te extraña Me parece justo, porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama y te lo digo sin temor En la cama es como tú, hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Ay corazón, y yo lo repito macho Estoy ya mamada, de soportar tus traiciones De esperar que cambies, solo veo decepciones He llorado a solas al comprender que no me amas Pero lo he pensado, ya lo pensé bien Y me decidí, voy a meter otra en mi cama Has llegado tarde, como siempre ya lo ves La cama es estrecha, es para dos, no para tres Ahora me perdonas, pero ya me tengo que ir Y me espera en la cama, la persona que me ama Pero no precisamente, me espera para dormir Hay otro en mi cama y yo no sé por qué te extraña Me parece justo, porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama y te lo digo sin temor En la cama es como tú, hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor No sé por qué te extraña Ya no lo molestes más, se aburrió de las cosas que tú nunca le das Ha encontrado conmigo el amor y el abrigo que siempre te pidió y tú nunca le has sorpresido Llevamos un buen tiempo ya, dialogando la forma en que te pueda dejar Por eso quiero amiga ser sincera contigo y pedir que te quites ya de nuestro camino Déjalo libre, déjalo ser feliz conmigo Te prometo cuidarlo, respetarlo y amarlo y que nunca le falte mi abrigo Ay pero déjalo libre, déjalo armar un nuevo nido Necesita una dama que en verdad lo valore y lo tenga viviendo en un castillo De amor y de mucha pasión, él merece eso y más, por eso está conmigo Ay amiga, déjalo libre para mí Sé que no quieres luchar, te has cansado de él Y él se siente igual, es que ahí ya no hay nada para recuperar Y no es que me convenga y te lo quiera quitar Déjalo libre, déjalo ser feliz conmigo Te prometo cuidarlo, respetarlo y amarlo y que nunca le falte mi abrigo Ay pero déjalo libre, déjalo armar un nuevo nido Necesita una dama que en verdad lo valore y lo tenga viviendo en un castillo De amor y de mucha pasión, él merece eso y más, por eso está conmigo Ay pero déjalo libre Te perdoné, no fue una, fueron muchas, yo te perdoné Te traté con gran respeto, fui una gran mujer Y ahora deseo que te largues y no te vaya bien Si me tenías, era solamente tuya y lo sabías bien No te bastó lo que te daba Y ahora escúchame, ya sé cansona que apuntaba Y hoy me revelé Y ahora me voy A tomarme unas copas pa' borrar de mi mente tu mal querer Pues tener la botella en la mano no me hace una mala mujer También puedo brindar También puedo beber Y ahora me voy A tomarme unas copas pa' borrar de mi mente tu mal querer Pues tener la botella en la mano no me hace una mala mujer Ya que no te sirvió Lo que yo te entregué Ay si por algo brindaré Es por no volverte a ver Adiós Adiós Ay Cora 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 Pues tener la botella en la mano no me hace una mala mujer También puedo brindar, también puedo beber Y ahora me voy a tomarme unas copas pa' borrar de mi mente tu mal querer Pues tener la botella en la mano no me hace una mala mujer Ya que no te sirvió lo que yo te entregué Ay, si por algo brindaré es por no volverte a ver Adiós, adiós Yo ya me cansé nomás, ya no más mentiras Ya estoy aburrida, ya estoy harta, hasta se burlan mis amigas Me cansé nomás, mucho descarado Hasta presumes de esas grillas con las que te has acostado Hasta hoy sufrí por Dios que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito que tú llamabas amor Y ojalá que logres ver que aquí fui buena mujer Y esas zungas solo te daban placer Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ay, corazón, ya me cansé Yo te perdoné una vez ¿Y cómo me pagas? Yo bien tragada y con cualquier tonta me engañas Yo no soy tan fea, no ¿Cómo pa' aguantarme? Yo llegué borracho oliendo a pupa Y que venga a despertarme Hasta hoy sufrí por Dios Que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito que tú llamabas amor Y ojalá que logres ver que aquí fui buena mujer Y esas zungas solo te daban placer Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé Por llegar antes de tiempo Quería darte una sorpresa Y te cuento que fui yo La sorprendida Con dos copas en la mesa Un olor a mujer falsa Sus tacones y en mi cama Muy dormida Y aunque sufrí Prefiero partir sin decirte nada Me vestí de bandida Como esa tu amiga que hoy luce mi almohada Sin tanto dudar me entregué aquel bonito Que no resistías Y hoy quisiera decirte que estoy arrepentida Pero a mí me gustó, me gustó, me gustó Todo lo que él me hizo Me mordió y me tiró Me jaló por el pelo Y hoy solo que quiso Ni siquiera llegamos a su habitación Todo fue en la escalera Y ya no me importa si sigues con ella Porque te he pagado Con la misma moneda Ay, amarte Ahora La que goza soy yo Amaneces sonriente Me dices Llegaré tarde Porque tienes una junta Importante Te preparo el desayuno Y poniéndole un laxante Te despido Pa' que vayas Con tu amante Te veo tan feliz Sin imaginarte Que está sucediendo Mi abuela lo dijo Feliz de los cuatro Y ahora lo entiendo Sin tanto dudar me entregué aquel bonito Que no resistía Y hoy quisiera decirte Que estoy arrepentida Pero a mí me gustó Me gustó Me gustó Todo lo que me hizo Me mordió y me tiró Me jaló por el pelo Y solo que quiso Ni siquiera llegamos a su habitación Todo fue en la escalera Y ya no me importa Si sigues con ella Porque te he pagado Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Ransi Ransi Déjame decirte que ya para ti Es demasiado tarde Ahora que no estás He vuelto a vivir Ahora ya soy feliz Y gracias de mi parte No puedo negar Fuiste importante Pero al mismo tiempo Me hiciste llorar Y hoy me atrevo a olvidarte Y ahora sufre Llora Se acabó tu hora Ya no soy la boda Que dejabas sola Y ahora sufre Llora Se acabó tu hora Hay otro en mi cama Que se me valora Y ahora para que te duela Lo hace mejor Que tú Corazón Y por aquí me vuelvo Ahora que te vas Te pido el favor Que si quieres volver por aquí Ni aparezcas Ahora que no estás Me siento segura Me miro al espejo Y dice que estoy bella No puedo negar Y fuiste importante Pero al mismo tiempo Me hiciste llorar Y hoy me atrevo a olvidarte Y ahora sufre Llora Se acabó tu hora Ya no soy la boda Que dejabas sola Y ahora sufre Llora Se acabó tu hora Hay otro en mi cama Que se me valora Y ahora para que te duela Lo hace mejor Que tú Chao pues Tuve muchas noches Sin dormir Pensando que iba a morir Y a usted no le interesa Solo tiene Basura en la cabeza Pero desde hoy Me decidí No vine Al mundo A sufrir Haga lo que quiera Y con quien quiera A mí no me utiliza Jamás Usted es un experto En la maldad Usted no es más Que orgullo Y falsedad Usted No conoce La lealtad Usted Solo sabe hacer Sufrir Usted Tiene negro el corazón Usted paga Amor Con traición Usted no es nada Usted no es nada Usted No es nada Ay Corazón Usted es esa piedra Que truncó mi destino Ya no quiero verlo Más nunca en mi camino Tanto amor le di Pero no le importaba Ahora sus besos No me saben A nada Usted Es un experto En la maldad Usted No es más Que orgullo Y falsedad Usted No conoce La lealtad Usted Solo sabe Hacer Sufrir Usted Tiene negro el corazón Usted Paga Amor Con traición Usted No es nada Usted No es nada Usted No es nada No es nada No es nada Tarde que temprano llegará mi vida mi amor anhelado, tarde que temprano llegará el dueño de mi corazón, para que entristezco, para que enloquezco, para que me afano, si tarde o temprano llegará mi vida de nuevo el amor, si tarde o temprano llegará mi vida de nuevo el amor. Y aquí lo estoy esperando, lo estoy anhelando, puede ser que no llegue por un momento y se vuelva a ir, y aquí lo sigo esperando, lo sigo anhelando, quiero que cuando venga que me convenga y no me haga sufrir, quiero que cuando venga que me comprenda y no me haga sufrir. Y aquí lo sigo esperando, lo sigo anhelando, quiero que cuando venga que me convenga y no me haga sufrir. Quiero que cuando venga que me convenga y no me haga sufrir. Amor mío dime que es lo que te está pasando, yo no sé por qué presiento que ya te estás alejando. Siempre llegas tarde a casa, ya ni siquiera me abrazas, te enojas por cualquier cosa, dime que es lo que te pasa. ¿Acaso es que tienes otra que de mí te estás cansando? En vez de arreglar las cosas, las estás empeorando. Dime mi amor porque es que tú me tienes tan abandonada, ¿Acaso es que lo nuestro para ti ya no te importa nada? Ya tú no sales conmigo, pareces un enemigo, me tratas de cualquier forma, ni siquiera con cariño. Ya no eres detallista, te has vuelto muy egoísta, y aunque para ti me vista, a ti se te da lo mismo. Ya no eres detallista, te has vuelto muy bueno. Amor mío dime que es lo que te está pasando, yo no sé por qué presiento que ya te estás alejando. Siempre llegas tarde a casa, ya ni siquiera me abrazas, te enojas por cualquier cosa, dime que es lo que te pasa. ¿Acaso es que tienes otra que de mí te estás cansando? Dime mi amor porque es que tú me tienes tan abandonada, ¿Acaso es que lo nuestro para ti ya no te importa nada? Ya tú no sales conmigo, pareces un enemigo, me tratas de cualquier forma, ni siquiera con cariño. Ya no eres detallista, te has vuelto muy egoísta, y aunque para ti me vista, a ti se te da lo mismo. Yo sé que no le caigo muy bien a todo el mundo, y que a todos no les gusta mi forma de ser. Porque dicen que soy antipática, imponente, rebelde, y patética, la creída, la mala, la odiada, la que más se cree. Pero yo sé que eso es pura envidia, porque saben que soy muy sencilla, también sé que en esta vida todo tiene un interés. Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa, que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala. Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta, peor fuera que de mí nadie nadie hablará. Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta, peor fuera que de mí nadie nadie hablará. Y los cuantos viven pendientes de lo que hago, para después ponerse en pora y a murmurar. Pero son más los que a mí me quieren, que los que con palabras me hieren, por eso jamás le paro bolas nunca el que dirán. Y como yo no soy convencida, solo me importa vivir mi vida, nadie tiene por qué meterse en mi vida personal. Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa, que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala. Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta, peor fuera que de mí nadie nadie hablará. Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta, peor fuera que de mí nadie nadie hablará. Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta, peor fuera que de mí nadie nadie hablará. Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta, peor fuera que de mí nadie nadie habla al amor de mí niyeron que ruinas majestas. Menos mal que yo hice un corazón que todo soporta, peor fuera que la estado sinologistas en la encadre. Con sus ojos y con su forma de hablar Yo no sé lo que tiene su cuerpo en sus manos Que cuando me abraza siento que me voy a desmayar Por usted señor Con usted señor Es con el que todas las noches mi mente sueña No le da miedo que de pronto tenga dueña Yo solo quiero ilusionarme con su amor Por usted señor Es que yo tampoco he vuelto a ser la misma Y también he descuidado un poco a mi familia Por mantenerme más pendiente de usted señor Y es que me tiene enamorada con su risa Con su boca, con sus ojos y con su forma de hablar Yo no sé lo que tiene su cuerpo en sus manos Que cuando me abraza siento que me voy a desmayar Por usted señor Como un ángel apareciste tú Cuando en mi vida nada ya tenía sentido Me enseñaste a ver el mundo como es Y me quedé en tus brazos rendida Simplemente apareciste tú Lleno de ternura y de sinigual pureza Para hacerme sentir la fuerza de vivir Y curar en mi alma las tristezas Y los años junto a ti son un momento Y los días junto a ti son solo instantes Adiós en mi oración Con fe y con devoción Le pido por favor nunca me faltes Como un ángel apareciste tú Cuando en mi vida nada ya tenía sentido Y me enseñaste a ver el mundo como es Y me quedé en tus brazos Y me quedé en tus brazos rendida Simplemente apareciste tú Lleno de ternura y de sinigual pureza Para hacerme sentir la fuerza de vivir Y curar en mi alma las tristezas Y los años junto a ti son un momento Y los días junto a ti son solo instantes Adiós en mi oración Con fe y con devoción Le pido por favor nunca me faltes Le pido por favor nunca me faltes Te perdoné No fue una, fueron muchas Yo te perdoné Te traté con gran respeto De una gran mujer Y ahora deseo Que te alargues Y no te vaya bien Si me tenías Era solamente tuya Y lo sabías bien No te bastó lo que te daba Y ahora escúchame Ya se cansó la que aguantaba Y hoy me revelé Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente tu mal querer Pues tener la botella en la mano No me hace una mala mujer También puedo brindar También puedo beber Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente tu mal querer Pues tener la botella en la mano No me hace una mala mujer Ya que no te sirvió Lo que yo te entregué Ay, si por algo brindaré Es por no volverte a ver Adiós Adiós Si me tenías Era solamente tuya Y lo sabías bien Y lo sabías bien No te bastó lo que te daba Y ahora escúchame Ya se cansó la que aguantaba Y hoy me revelé Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente tu mal querer Pues tener la botella en la mano Pues tener la botella en la mano No me hace una mala mujer También puedo brindar También puedo beber Y ahora me voy A tomarme unas copas A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente tu mal querer Pues tener la botella en la mano No me hace una mala mujer Ya que no te sirvió Lo que yo te entregué Ay, si por algo brindaré Es por no volverte a ver Adiós 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 Yo quisiera cantarle en este día Mis canciones a toditas las mamás Más ahora que ya no tengo la mía Por ella siento un cariño muy especial Fue mi madre, mi amiga, mi compañera La que en todo ella siempre me apoyó Pero un día estando ausente de ella La muerte vino y al cielo se la llevó Esa madre que se me fue para el cielo Cada día hace más falta en mi hogar No saben cuánto yo la extraño y la recuerdo Y al cementerio siempre le voy a rezar Yo porque tenía que alejarme de ella Es lo que jamás me voy a perdonar Fue duro para mí regresar y no verla Y ahora es la que me inspira para cantar Esa madre que se me fue para el cielo Cada día hace más falta en mi hogar No saben cuánto yo la extraño y la recuerdo Y al cementerio siempre le voy a rezar Yo porque tenía que alejarme de ella Es lo que jamás me voy a perdonar Fue duro para mí regresar y no verla Y ahora es la que me inspira para cantar Ayer te fuiste de mi lado Diciendo que sin mí no podrías vivir Dejándome triste abandonada Porque conmigo no eras feliz Ahora vuelves arrepentido Después de haberme hecho sufrir Que te perdonar Que te perdone lo malo Que estás muy arrepentido Que estás dispuesto a probarme De que esto jamás se vuelve a repetir Después de haberme jurado Y de haberme prometido Que no volvería contigo Yo como una tonta Te vuelvo a recibir Pero si es el amor Pero si es el amor Que cuando uno quiere Siempre perdona No le importa el dolor Ni el odio ni el rencor Entre más te hieren Uno más adora Así te tratan mal Así te hagan llorar Bien enamorado Se ruega y se implora No escucha razones Porque a borbocones Se sufre y se llora Ay corazón Pero si es el amor Pero si es el amor Que cuando uno quiere Siempre perdona No le importa el dolor Ni el odio ni el rencor Entre más te hieren Uno más adora Así te tratan mal Así te hagan llorar Bien enamorado Se ruega y se implora No escucha razones Porque a borbocones Se sufre y se llora Y se pegó Custanzi Y Álvaro Ríos Va chateando de nuevo Escogí el camino Que tú me dijiste Me marché muy lejos Pa' no verte triste Hablando con piedras Y con hojas secas Me pasó la vida Pa' olvidar las penas Pero te veo En cada pensamiento No puedo olvidarte Ni un solo momento No puedo sacarte De mi mente Nunca Y si yo me muero Tú tienes la culpa De todos los males Que me pasen De cada gota De lágrima Que llore Tú tienes la culpa Llorando Llorando Con suelo Mis momentos Es la única esperanza Que tengo De ver mi vida Alegra En un segundo Y olvidarme Que estoy moribunda Si en mi lugar Estuvieras tú Ya te hubieras muerto Te aseguro yo Porque yo he nacido Pa' sobrevivir Y yo sé que un día Me darás tu amor Porque nacimos uno Para el otro Y no existen obstáculos Que puedan separarnos El amor es uno Tú y yo Nacimos para amarnos Y no habrá obstáculos Que puedan separarnos Tú y yo Nacimos para amarnos Tú y yo Nacimos para amarnos Corazón Y recuerda Te lo dije Aprovechemos la oportunidad Y yo te aseguro No te dejaré Viviremos siempre Hasta la eternidad Porque nacimos Solo para estar los dos Y no existen obstáculos Que puedan separarnos El amor es uno Si por mi orgullo He sufrido yo No lloraré Nunca te aseguro Que volví a la vida Para estar feliz Solo será Dios Quien me aparte de ti Y no existen obstáculos Que puedan separarnos El amor es uno Tú y yo Nacimos para amarnos Y no habrá obstáculos Que puedan separarnos Tú y yo Nacimos para amarnos 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 Tú y yo Tú y yo Nacimos para amarnos Tú y yo Nacimos para amarnos No me pregunten que por qué estoy llorando Tampoco me digan que deje de llorar Si a nadie le importa el motivo de mi llanto No quiero que nadie hoy me venga a consolar Sé que nadie siente por otro el dolor ajeno La tristeza es mía, solo mía y nada más Más este dolor que yo ahora estoy sintiendo Yo sé que mañana también se me pasará Déjeme en que llore, déjeme en que sufra Que quiero estar sola con mi soledad No creo que a nadie le importe mi pena Déjeme en que llore, me quiero desahogar No creo que a nadie le importe mi pena Déjeme en que llore, me quiero desahogar Si soy la culpable de esto que me está pasando Para que me quieren venir a consolar Ya ves que el dolor se cura con el llanto Temen que llore porque yo quiero llorar Sé que nadie siente por otro el dolor ajeno La tristeza es mía, solo mía y nada más Más este dolor que yo ahora estoy sintiendo Yo sé que mañana también se me pasará Déjeme en que llore, déjeme en que sufra Yo quiero estar sola con mi soledad No creo que a nadie le importe mi pena Déjeme en que llore, me quiero desahogar No creo que a nadie le importe mi pena Déjeme en que llore, me quiero desahogar Por ahí me dijeron que me andas buscando Y yo no sé qué hacer pa' que no sigas molestando Si ya no somos nada, no sé pa' que me buscas Y si es que estás pelado vaya y pídale a la suya Por ahí me dijeron que estabas llorando Que te trataban mal y yo ya me estaba alegrando Y no es que yo sea mala, no, ni te dese el mal, no, no Pero lo que me hiciste lo tenías que pagar Ahora si me buscas Oiga, mira, se te acabó el dinero Ay, qué pesar Lo que eras independiente Y que a mí me mantenía Que la plata te sobraba Y al que todos ofendías Ahora si me buscas Oiga, mira, se te pasó la traga Ay, qué pesar Te dejó la noviecita Ay, tan linda que tenías Por la que me cambiaste Y te largaste aquel día Ahora si me buscas Cuando ya me ves perdida Ay, y ahora si me perdiste, corazón Por ahí me dijeron Que te han visto chillando Que te trataban mal Y yo ya me iba alegrando Y no es que yo sea mala No, ni te dese el mal, no, no Pero lo que me hiciste Lo tenías que pagar Ahora si me buscas Oiga, mira Se te acabó el dinero Ay, qué pesar Lo que eras independiente Y que a mí me mantenía Que la plata te sobraba Y al que todos ofendías Ahora si me buscas Oiga, mira Se te pasó la traga Ay, qué pesar Te dejó la noviecita Ay, tan linda que tenías Por la que me cambiaste Y te largaste aquel día Ahora si me buscas Cuando ya me ves perdida